Por favor, tía, devolveme la tele. Ya te dije que no, Norita. Pero yo te prometí que me voy a portar bien. Ay, pero, Norita, dejame en paz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, pasa lo de siempre, Nicolás, que me tienen harta. Mamá, ¿por qué estás siempre tan amargada? Por favor. Bueno, se ve que el día que Dios repartió la sonrisa, mi vieja estaba descompuesta en el baño. ¿Y eso? Se lo saqué a tu mamá. ¿Cómo? ¿Cómo se lo saqué? A ver, facilísimo. ¡Eh, eh! Impresionante. Es una ladrona de lujo. Y ahora a recuperar mi tele. Vamos, amigo. Bueno, yo te cubro. Oye, ¿y esto? No, son de mi viejo estos. Ah, ¿las vas a leer? Bueno, la verdad es que la cocina no es mi fuerte, pero quédense tranquilos que algo voy a preparar. ¿Cambió algo acá? Si comemos el menú de Pedro, lo que va a cambiar es nuestra salud. Ay, mirá qué gracioso. Lo que yo no creo es que cambie nunca, Damiancito, es tu carácter podrido. Eh, muchachos, muchachos, no rompamos este clima agradable. ¿Está bien? Sí, dale, Pedro. Ponete las pilas que quiero comer algo rico. Quédate tranquila, querida, que te vas a chupar los dedos. Y con eso te vas a tener que alcanzar porque el resto seguro hay que tirarlo. A pesar de esos chistes irónicos, es la primera vez que siento dolorcito a familia. ¿Oíste, no? Dolorcito a familia. Dolorcito a comida rica no dice nada. Ya sé, no me digas nada. Pusiste a la hora el pijama y se te lo prestó tu abuelo, ¿no? Estoy muy cansada para chistes tontos. Sí, tenés razón. Bueno, por ahí ahora con un par de mimitos se te pasa todo. Ay, no puedo creer. ¿Qué pasa? Se me parte la cabeza. ¿Querés aspirina? Te voy a buscar. No, no quiero dormir. Claro, lógico. Si laburaste mucho hoy. Mirá, yo te digo que yo no necesito una empleada doméstica. Yo quiero a mi compañera, Connie. Quiero a mi novia, a mi amante, ¿entendés? Yo no necesito tener un buzo limpio para sentirme bien, o los pantalones con olorcito, o las zapatillas. Bueno, no sé si querés, lo discutimos mañana, ¿eh? ¿Qué descansas? Está bien. Amor. Y apela el permiso a lavarropa a ver si se pone celoso. O la plancha a ver si se caliente. Que no es la guía. ¿Por qué no llamabas, vela, a usted? Mi amor, ¿no venís a dormir? No, subí vos al cuarto. Yo te extraño en la cama. ¿Sabés qué? Yo estuve pensando que sería bueno que nos hagamos un viajecito solitos. Que podamos superar todo lo que nos está pasando. Yo te quiero ayudar. ¿No te das cuenta que no estoy en condiciones de pensar en ningún viaje? ¿Ahora? Te odio, Villanueva. ¡Da la cara, hijo de puta! ¡Da la cara! Ya lo voy a hacer. Y te juro que no te vas a olvidar nunca de Bruno Velausti. ¡Bruno Velausti está muerto! Tanto miedo te da pelear con un muerto. No se mire para el espejo, doctor. Necesito mirar. ¿Pero quién era? ¡Hazla para tu cuarto! ¡No, pero quién era! ¡Hazla para tu cuarto! No la soporto, no la soporto. No la soporto. ¿Qué pasa? Eh... Haceme un favor, Alicia. Que Zoe no me moleste nunca más. Bien. Va a ser un placer. ¿Me abriste el cajón? Estaba abierto. No me mientas. ¿Qué encontraste? Yo las cartas te juro, tía, que ni las vi. ¿Me dan las cartas inmediatamente, Norita? Mamá, las tengo yo. No se te ocurra revisar mis cosas. No, pero no las leí, mamá. En serio, te digo, no las vi, no. Yo te puedo asegurar que esto así no queda. ¿Qué decían las cartas? No las leí, no. Amparo. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué querés, mi amor? No me dejas estudiar, por favor. Te traigo un café, mirá. Ah, perdón. Gracias. No, por favor. ¿Qué pasó? Es que me... Es que lo hice hervir. ¿No tengo que hervir? Qué rico. No, no tiene que hervir. Está bien, no importa, no te preocupes. Gracias. No. ¿Difícil el examen de mañana? Pedro, por favor, necesito estar tranquila. Sí, no te quedes acá. Dale. No me puedo dormir. Bueno. Bueno, bueno, vení. Vamos a ir al cuarto de los varones, ¿querés? Sí, sí. Así la dejamos a Amparo que estudie tranquila. Sí, dale. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Pueden hacer menos ruido, por favor? ¡Fuera! ¡Gracias! Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No fue ahí? ¡Me cayó un pedazo de techo! ¡Hasta de mierda! ¿Qué pasó? ¡Tiene ese saco! Los chicos están dormiendo arriba Venían en el cuarto No, no, no puede ser peligroso, a ver si nos pescan ¿Y entonces qué? ¿Nunca lo hiciste en la cocina? En la cocina yo lo único que hice en realidad fue preparar desayunos Ah, bueno, y es hora que aprendas que se pueden hacer otras cosas mucho más interesantes en la cocina ¿No sí? ¿Tú ricas como mi desayuno? Mucho más preparado ¡Ese es mi cidre! ¿Qué haces ahí, papá? Bucarachita, sabía Pero es raro buscar a chafá, Connie estuvo limpiando Puede ser, a lo mejor me confundí, pero de todas maneras no te preocupes Andá a dormir, no la dejes esperando a Connie Igual te digo que está esperando que llegue mañana para seguir limpiando Estaba muy obsesionada con la limpieza ¿Sí? Y yo estoy preocupado, papá ¿Para vos la rutina mata la pasión? No, ¿qué estás diciendo, Tomás? No, te lo digo porque, no sé No quiero compartir mi novia con el plumero, con el lavavajillas Vos sos un exagerado, no debe ser para tanto la cosa Ah, no, no sé Tengo ganas de que vuelva a hacer todo como antes, estábamos bien así ¿Y por qué no... ¿Por qué no la sorprendés? Ah ¿Con algo? Sí Eso suele avivar el fueguito Bueno, voy a ver qué hago, papá Hecho ¿Eh? Bueno, descansa Igualmente, vos también Zafamos por un pelo Sí Mejor te vas porque no quiero otro sobresalto como este, ¿ok? Me gustó ese consejito que le diste eso de que hay que sorprender a las mujeres Que tal si mañana me sorprendes con algo Sí, pero ahora andate antes de que los sorprendidos seamos nosotros Sí, sí Chao Perdóname No la tendría que haber mandado a la motorhome No tendría que haberla mandado Yo tendría que estar muerta, ¿no ella? Ay, Darío, por favor, decime algo Insultame, pedime que me vaya Lo que quieras Pero por favor, decime algo Vos no tenés la culpa de nada, Sofía Gracias ¿Puedes dejarme un ratito solo? Todos los días les voy a contar a mamá Para que cuando crezcan sepan quién fue Lo que hizo por mí Por ustedes Y cuánto nos amó Cuánto nos amó Mi amor ¿Qué le dijeron? Parece que la explosión fue intencional ¿Intencionada? No sé, pero me temo que esto puede tener algo que ver con la muerte de Bruno Quizás alguien está buscando eliminarnos de a uno ¿Germán tuvo algo que ver? No sé, pero si fue él El precio que pagó es demasiado alto Muchas gracias por todo lo que hizo por mí Hermana No dudes en volver si sentís la necesidad Siempre voy a volver Este lugar me... Me marcó Me marcó un camino del cual no pienso desviarme Cuídate, hija Sí Seguramente Dios está guiando mis pasos Bueno, déjeme estudiar el presupuesto y cualquier cosa lo llamo ¿Eh? Bueno Igual si puede afinar un poco el lápiz y hacerme un número mejor Bárbara Si hago la vuelta con usted ¿Eh? Hasta luego Me va a salir una fortuna arreglar ese techo Y bueno, dejémoslo como está y que haga juego con el resto de la casa, viejo Siempre se te ocurren las ideas más ingeniosas a vos, ¿eh? Sí, porque aunque no lo creas, debajo de esta máscara se esconde un gran pensador Sí, un pensador de pedotudeces Gracias Buen día ¿No tenías que rendir un examen vos? No, anoche estuve pensando y no voy a seguir estudiando No, no podés dejar la facultad, Amparo, ¿qué decís? Voy a buscar un trabajo No, perdóname, pero yo, es raro que coincida con Damián, pero no creo que tengas que dejar la facultad Claro Bueno, en algún momento voy a retomar Ahora hay cosas más importantes No, 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 ahora lo más importante es que no dejes tu carrera Eso es lo más importante No, hay otras cosas que tienen prioridad, me parece Nena, ¿me podés dejar de joder? No, me están a conestarte Ay, no, por favor, desde tan temprano no No, voy yo, quedate tranquilo No, 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 mi amor, voy yo, gracias Bueno, entonces me voy a laburar, chau No, nena, no, no tengo ganas, Lola, deja de hinchar ¿Pero qué te cuesta acompañarme? Todo me cuesta, quiero que... Ah, pero es un egoísta, no me quiere acompañar a recorrer el pueblo Bueno, jodete, andá sola Pero nene, no te cuesta nada Pero no, cuál es el problema de ir sola, ¿ver? Que no conozco a nadie, me voy a aburrir Bueno, jodete, mirá, así, te lo aburriste Pero quedate encerrado, maricón Ay, ¿qué es lo que querés hacer? No puedo perder más tiempo, tengo que seguir limpiando Mira, mirá, Connie, yo te amo, vos me amás Y estoy preocupado porque no puede ser que a los tres días de estar viviendo juntos Nos estemos aburriendo, ¿me entendés? Bueno, vos te estás aburriendo, pero yo tengo un montón de cosas que hacer Bueno, ahí está el problema, ¿entendés? Vos tenés tantas cosas que hacer, estás tan obsesiva con el tema de la limpieza Que a mí no me das bola Bueno, puede ser eso, pero bueno, las cosas hay que hacerlas Ya lo que hay que hacer es que mantener la pasión encendida Y yo sé cómo se hace eso No, para, ¿a dónde me llevas? Te trato de alejar del canasto de la ropa sucia Ay, cómo extrañaba la casa Hace tanto que no venía A vos también A Benjamín también Tus retos, las peleas con él Necesito volver Eso Ya no va a poder ser Porque vos Ya no sos mi nieta Abuelo, por favor Me despionaste No sos más Aquella chica que yo quería tanto Mi muñequita dorada Sigo siéndolo No No, no, no Mentiste Mentiste tu embarazo Mentiste al robar a tu sobrino Este es un pueblo chico y las cosas se saben Abuelo, por favor, yo te necesito Ahora más que nunca te necesito Vos No entras más en esta casa No entras más en esta casa